buen día cookie crochet era del mundo hoy tejemos esta estrella en distintos tamaños según las vueltas que des una vez que llegas aquí puedes aumentar el número de vueltas y ves que estrella nos queda para muestra un botón en otra estrella vamos a poder ver cómo queda de diferente tejido con un ganchillo con otro aquí repitiendo vueltas la cuestión es tener muchas opciones sirviendo alternativas bueno que si te gusta te suscribas que me sigas que le des un dedito arriba que me regales tu comentario y que por supuesto pues compartir es vivir vale que esté en este en estos tutoriales de estrellas además aprendemos a leer gráficos con lo cual fantástico vale dicho esto vamos con el vídeo vamos 8 con esa estrella navideña un arito mágico vale y ahí adentro de nuestro arito mágico le ponemos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cierro mi arito anda que no he puesto grande el agujerito pero bueno cerradito vale y lo voy a cerrar con el primero de los puntos que siempre se debe cerrar 2 4 6 y vamos con la siguiente vuelta y en esta que vamos a hacer un falso punto alto no se cierra tejemos un segundo punto alto y tejemos un tercer punto alto y cerramos los tres puntos juntos tres cadenitas tres cadenitas y repetimos en el siguiente punto y se cierra y se cierra y se cierra juntos tres cadenitas más y repetimos así los seis puntos que tenemos vamos a hacerlo las seis para terminar esta vuelta vamos a poner una cadenita y un medio punto alto en la base de los puntos vale un medio punto alto para quedarnos digamos que pegaditos dentro del del hueco de las cadenas para empezar con un punto alto punto alto que no terminó otro punto alto que no terminó otro punto alto el tercero que cierro juntos dejo tres cadenitas y vuelvo a repetir y vuelvo a poner dentro de ese hueco tres puntos altos que cierro juntos 1 2 y 3 vale y los cierro tres cadenitas y me voy al siguiente arco de cadenas aquí y vuelvo a poner tres puntos altos que se cierran juntos 2 y 3 los cierro tres cadenitas y repito dentro del hueco otros tres puntos altos 1 2 y 3 y los cierro 1 2 y 3 me voy al siguiente arco vale así seis veces vamos a ello vamos con tres para terminar la vuelta tres cadenitas para irme deslizar a deslizar con el primero de mis puntos me voy a meter ahí con un puntito deslizado en el hueco de las cadenas para tejer un falso punto alto y tres más total cuatro puntos altos y cuatro y cuatro y cuatro tres cadenitas y otros cuatro puntos altos dentro de este huequito total nada tenemos tres cadenas y le metemos ocho puntos altos es decir voy a destacar ahí eso es el bodoque de la vuelta primera cuidado que no he puesto bien todas las hebras perdón volvemos a repetir ahí un punto alto de relieve doble y sacamos todas y de nuevo tejo una cadenita y empiezo a repetir cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 para volver a tejer esas tres cadenas y cuatro puntos altos más en el mismo huequito 1 2 3 y 4 una cadena y repito vale punto alto doble de relieve por delante tomada en la vuelta última no en la penúltima destacando a y vale una cadenita y seguimos así tejo los 6 vale vamos a ir a cabo la vuelta con un puntito deslizado después no perdón acabó la vuelta pero primero tengo poner una cadenita que me olvidaba y un puntito deslizado para cerrar esa vuelta vamos con la cuarta quinta vuelta 1 2 3 4 con la quinta vuelta tenemos que poner puntos de relieve por detrás entonces la manera de empezar que a mí personalmente más me gusta es poner una cadena para tener un poquito de solucion y es muy grande. me alterar una cadena para dedos que quiero ir a ese punto de relieve por detrás un punto de por detrás y me voy a tejer un punto de relieve por detrás punto bajito 3 y 4 y y me llego y me llego 4 4 vamos a cantar la canción del 4 4 y ahora y dentro del hueco de las cadenas vamos a poner dos puntos altos no pueden ser de relieve dos cadenas y otros dos puntos altos para hacer tejer una estrellita vamos a darle forma a la estrellita bien y volvemos con que volvemos al simétrico volvemos con puntos de relieve por detrás 1 2 3 y 4 ahora ya no ponemos ni cadena ni ponemos nada pero si vamos a poner un medio punto alto bien tenemos el medio punto alto de relieve por delante y atención nos vamos a puntos altos de relieve por detrás vale sí dejemos ahí los cuatro puntos altos de relieve por detrás cuidado que saqué todas las hebras y ahora en el hueco de cadenas dos puntos altos 2 2 cadenitas 2 puntos altos dentro del mismo grupo de cadenas 3 cadenitas de la vuelta anterior y puntos de relieve por detrás por los cuatro puntos que tenemos de la vuelta anterior 1 2 ya estoy repitiendo todo el rato así que tejemos toda la vuelta así y nos encontramos es que chulo que chulo que ya he hecho trampas de hecho unas cuantas antes y dejemos acabamos la vuelta vamos con la siguiente de las vueltas hemos acabado está cerrando con un puntito deslizado vale ahora vamos a tejer todos los puntos que nos encontramos excepto el primero y el último por tanto voy a irme al siguiente o sea al segundo tejiendo de relieve un punto bajo de relieve por detrás para irme a donde yo quiero que sea este y voy a tejer ahí esas dos cadenitas para empezar a tejer puntos de relieve puntos altos de relieve por detrás en el resto de los puntos para que se nos quede más acentuada la forma de estrella entonces el primero y el último de cada bloque en cada punta de estrella ni el primero ni el último nos vamos a tejer y tejo todos los demás de relieve cuando llego aquí me tejo los dos puntos altos 1 y 2 esas dos cadenitas y otra vez dos puntos dos puntos altos dentro del mismo huequito de cadenas así y me voy con todos los puntos de de relieve por detrás hasta terminar 1 2 3 4 y 5 este ya no vale y este ya no vale y tejo un medio punto alto de relieve por delante para continuar ahí lo vemos lo vemos clarísimo y súper bien no pues nada seguimos este ya no le tejo y tejo todos los demás vamos para allá cuidado todas las hebritas tejemos ahí seguimos seguimos ahora ya todos no son tantos como 5 1 2 3 4 1 2 3 4 y el último 5 la vez anterior fueron 4 de relieve ahora 5 porque y así así podríamos seguir creciendo lo vale podemos seguir creciendo lo porque porque en la siguiente vuelta vamos a crecer 2 aquí pero vamos a quitar 1 aquí con lo cual cada vuelta pondríamos 1 más y podríamos hacer lo grande si queremos 1 1 y 2 y vamos allá un punto de relieve por detrás otro 5 en total hemos dicho el sexto no se teje 5 5 este ya no y aquí punto alto de relieve punto medio alto de relieve por delante vale mira chulísimo 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 sí venga pues tejemos toda la vuelta y hemos terminado con nuestra estrella que os parece vamos a acabar termino con un puntito deslizado cadenita al aire escondo hebras y tenemos nuestra estrella terminada y tenemos ahí nuestra estrellota terminada increíble qué linda te gusta suscríbete al canal sígueme en el resto de redes y vamos a por más adornitos navideños vale te veo en el próximo no